Cuando los gobernantes no cumplen y se desvían de lo que han prometido en campaña, movilizan masivamente, se movilizan masivamente y salen a reclamar lo que consideran justo, es de venta propia, en este caso de la vida. Es una ley a favor de las legras, en contra de la población, en contra del agua, incluso le da la posibilidad de elementos químicos para el manejo del agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Seo neoliberal! ¡Seo neoliberal! Una extrema impudicia está por atraparte, una desavaricia está por atrastarte. ¡Seo neoliberal! 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 Gracias por ver el video.